¿Qué es la empresa de transporte DHL? Por tanto, haremos las gestiones administrativas pertinentes y posteriormente, si no llegamos a un acuerdo, ya tendrá que subir esto a instancias legales. Pero esperamos que la empresa se haga responsable de todo este tema de la cadena de frío y podamos tener el acceso a estas pruebas rápidas. Aquí se divide en dos partes. Las pruebas que no respetaran la cadena de frío está documentada que fue por el mal manejo que se les dio. Nosotros ya hablamos con el proveedor que es el que contrató a la empresa Courier. El productor de estas pruebas fue el que contrató a DHL para hacer el servicio de traerlas a Honduras. Nosotros ya notificamos a esta empresa y estamos en las gestiones y en el intercambio de notas para empezar a hacer la definición. Nosotros vamos a priorizar que nos reemplacen las pruebas. De hecho, ustedes saben que en este momento en todo el mundo hay una escasez de estas pruebas. Entonces, ya dentro de la negociación que llevamos avanzada con el proveedor, él nos garantiza que nos va a dar prioridad al gobierno de Honduras para la obtención de estas pruebas. No vamos a entrar en cola de producción, sino que la empresa se compromete a darnos las pruebas con anticipación en el momento en que ya el Courier se haga cargo del tema de los daños. El escenario ideal es que no tengamos ninguna pérdida, recuperamos nuestras pruebas y podamos aplicarlas a la población. En caso de que no lleguemos a un acuerdo amistoso con el Courier y este no se haga responsable y tengamos que irnos a una instancia legal, el daño superaría los 40 millones de limpias. Mire, la infraestructura, cuando se compraron las pruebas, nos dimos cuenta que no contábamos con la infraestructura necesaria para almacenar estas pruebas. Por tanto, se le pidió apoyo a la empresa privada que sí cuenta con la infraestructura necesaria para almacenar estas pruebas. Cámaras frías de gran tamaño, gran capacidad, que permitían llegar a más de menos 22 grados, que es la temperatura de mantenimiento de estas pruebas. Y ellos gentilmente nos proporcionaron espacio en sus cámaras frías para poder almacenar estas pruebas. Entonces, estas pruebas no iban a ir a un almacén frío de la Secretaría de Salud porque no se cuenta con él, pero sí contábamos con un almacén privado donado por la empresa privada para mantener estas pruebas. En este momento no han sido dados por recibidos, se encuentran en las bodegas de DHL aquí en Tegucigal. Mire, nosotros como Comisión Interventora estamos haciendo un análisis profundo de toda esta situación, sobre todo de las compras que tenemos con Inves y ya hemos podido mapear que todavía nos falta cubrir alrededor de 230 millones de lempiras en insumos que se compraron y pagar, por ejemplo, la terminación de los planteles donde se están instalando los hospitales, pagar el resto de pruebas que se están adquiriendo, distintas cosas que han servido para atender la pandemia, los respiradores que se entregaron la semana pasada a la Secretaría de Salud, todos esos temas para liquidarlos totalmente de Inves y separar ya Inves de lo que fueron las compras de emergencia, estamos hablando de un saldo de 230 millones de lempiras. Al cubrir estos saldos y pagar todas esas cosas, ya Inves regresaría a su tema principal, a su quehacer, por lo que fue creado, que es la tensión de las carreteras de Honduras y la tensión e impulsar el agro dentro del país como motor económico y de desarrollo de la sociedad. Mire, nosotros estimamos junto con CESAL que todavía tenemos un colchón de tiempo porque las pruebas están menos de 2.000 pruebas diarias, entonces todavía tenemos un colchón para interactuar y llegar a una solución. Estamos buscando también un plan de contingencia para no dejar desabastecido el tema de las pruebas. Mire, de esos 232 millones de lempiras, lo más fuerte son los planteles que se están haciendo para los otros siete hospitales, ahí estábamos hablando de alrededor de unos 80 millones de lempiras, estamos hablando de pruebas de este tipo también, estamos hablando de equipo médico, respiradores artificiales, estamos hablando de insumos, estamos hablando de básicamente varias compras que se están realizando. Pronto la unidad de control de Inves hará público el desglose exacto en la página de transparencia de Inves. Le voy a aclarar este tema, no están vencidas las pruebas, las pruebas no se vencieron. Cuando una prueba se vence es que llega a su fecha de caducidad. El problema de estas pruebas es que no cumplieron la temperatura de mantenimiento de las pruebas. Entonces, el proveedor, el proveedor en Corea del Sur, entregó las pruebas y las entregó a menos 22 grados centígrados. Cuando se trasladaron a Honduras, todos esos movimientos se llama cadena de frío, porque se mueven de un contenedor a otro. Esa cadena de frío se tuvo que haber mantenido a menos 22 grados centígrados. En algún momento de esa cadena de frío se perdió la temperatura y ahí es donde se dañaron las pruebas. Desde el momento en que sale de Corea hasta el momento en que es entregado en las cámaras frías de la empresa privada que nos iba a prestar ese servicio, esa cadena de frío es responsabilidad del courier, o sea, del transportista. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos para hacer la recuperación de este bien. No ha habido infraestructura para almacenar esas pruebas en ningún momento, pero como estábamos conscientes de ese hecho, teníamos la disponibilidad de la infraestructura adecuada proporcionada por la empresa privada. Entonces, nosotros sí estábamos listos para recibir esas pruebas, porque las cámaras existen, pues, no se pueden utilizar. Las 150 mil que están en la bodega del courier están malas, porque están fuera del rango de temperatura. Nosotros ahorita hemos dividido esto en varias tareas. La tarea principal era resolver el problema en los hospitales, ubicarlos donde estaban y las condiciones, ubicar e instalar los dos que ya teníamos. Todo el proceso de investigación dependerá de una auditoría forense, la cual ya estamos en la gestión de contratación. Ustedes saben que los procesos de contratación llevan un tiempo. Entonces, ahorita se están generando los TGR para inmediatamente ponerla, hacerlo público, contratar a la empresa que va a hacer la auditoría forense, y hacerlo desde el primero de enero del 2020 hasta el día que se llegue a la auditoría, que podrá ser por septiembre. Nosotros la primera semana nos enfocamos en el tema de los hospitales. Ya en la segunda semana empezamos a ver temas administrativos y de suministros y nos dimos cuenta de esto más o menos como por el martes de la semana pasada. Ya hicimos las investigaciones del caso en forma responsable para poder generar el documento, el comunicado que ustedes ven. Insisto, el proveedor no tiene nada que ver con esto. El CURRE es el que nosotros consideramos es el responsable y estamos haciendo las gestiones con él del reclamo respectivo. Gracias. 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 Gracias.